En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Julio Volvinik. El doctor es experto en la temática de política social por muchos años. Ha desarrollado a través de sus escritos, a través de sus investigaciones, el estudio precisamente de la política social, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y en esta ocasión tenemos el gusto de platicar con el doctor, quien nos recibe amablemente en su domicilio. Doctor, un gusto saludar para Canal 6. Muchísimas gracias. Tocayo, un placer. Ahora cumplió 20 años el Prospera el año pasado, en el 2017. Y entonces el Coneval organizó, promovió que se hiciera un libro para valorar qué se había logrado en los 20 años del programa. El Coneval para el público es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es encargada de evaluar los programas sociales y de medir la pobreza en el país. Y entonces, conozco esto muy bien porque soy uno de los partícipes en ese libro que está por salir. Es un libro muy serio, de gente de muy diferentes formaciones y posiciones ideológicas. Algunos vienen del Banco Mundial, otros son neoliberales cerrados, otros somos críticos como yo. Los menos, por cierto. Pero tuvimos un seminario de dos días cuando teníamos nuestros textos preliminares y quedó claro varias cosas. ¿Cuál es la evaluación? Uno, el programa tiene muchas deficiencias, sin duda. La educación no está educando a los niños, van a la escuela. No es lo mismo que aprender. Doctor, la gente que nos está dando se pregunta, ¿por qué en un país como el nuestro, donde lo que sobran son programas sociales, porque hay miles en nuestro país, hay gran cantidad de recursos, se le inyecta mucho dinero, pero en contraste a mayores recursos, a mayores programas, ¿más pobreza? Bueno, no es que causen la pobreza, simplemente no han logrado combatirla. La causa es económica, pero déjame acabar con esto. Lógica, entonces, se evaluó con mucho detalle, desde el diseño, esa parte me tocó a mí. Yo evalué desde los primeros documentos de Santiago Levy, cómo fueron después el primer diseño y luego los cambios que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Fui yo con un equipo, éramos cuatro los autores. La conclusión era fuerte, era. El Prospera no disminuye la pobreza por dos razones así, las más fuertes, por dos razones fundamentales. Una, más de la mitad de los beneficiarios del Prospera no son pobres extremos. O sea, es lo que se llama errores de focalización. Sí, se dieron recursos a quien no necesitaba. Exacto, se disparó con muy mala puntería y se les dio más de la mitad, poquito más, es como 53% no son pobres extremos. Entonces, de los 6 millones y cacho de hogares que se atienden, solo 3 millones y cacho son realmente pobres extremos. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que el efectivo, el dinero en efectivo que reciben como apoyo alimentario y como becas educativas, y luego hay otros pagos, pero son menores, metieron el de adultos mayores ya muy tarde y no es parte del diseño original del programa, es 175 pesos al mes por persona. Dígame usted, dígame el público, con 175 pesos al mes una persona sale de la pobreza, pues claro que no. Y se lo estamos dando solo a 3 millones de hogares, que son como 12 millones y no a 20 y tantos como habíamos creído. Esos son los dos problemas fundamentales. Entonces, el tercero y muy importante es que no se mejoró ni la educación y la salud se mejoró muy poquito. Y entonces, si no se mejoró la salud, digo la educación, ¿de qué sirvieron todos esos años de estar? Aparte del problema de que el empleador siempre va a elegir entre dos al que tenga más nivel de estudios, el otro es que cuando ven de qué escuela vienen y de qué pueblo, ya saben que ahí la educación es bajísima y que este cuate no va a poder ni redactar una carta y entonces no los contratan. Entonces, los hijos de los pobres del Prospera siguen siendo pobres y no tienen para dónde hacerse más que irse del otro lado. Las medidas que se están tomando para combatir esa desigualdad, ¿cómo las percibe? A ver, lo que dijeron específicamente la secretaria de Desarrollo Social y que dio lugar a un comentario mío en la jornada, ella dijo, desaparece el Prospera y se reemplaza con un programa de becas. Entonces, teníamos que era educación, salud y alimentación. Y las becas son solo para educación. ¿Y qué pasa con la salud y la alimentación? Cero. Entonces, lo que el argumento fuerte que convence a algunas personas de la postura del nuevo gobierno es que les vamos a dar más dinero a la gente, mucho más que lo que les daba el Prospera. Si tuviéramos cifras claras de la asignación presupuestaria, supiéramos a cuántos niños se les va a dar becas. Hay declaraciones, yo he visto cifras de 7 millones y luego he visto cifras de 2 millones. Hay opacidad total ahí. ¿Cómo? Hay opacidad total en el manejo de los recursos. Exacto. No se sabe, porque tampoco está claro. Las becas actualmente en el Prospera se dan desde primero de primaria. Originalmente era desde tercero de primaria. Y hace 3 o 4 años la bajaron y es toda la primaria, toda la secundaria y toda la prepa. Entonces, son los niños desde 6 años hasta los 18 que terminan. Es una población enorme. El dato más reciente que yo tenía, que saqué en una gráfica, es 7 millones y cacho de becarios del Prospera. Que nada más funciona en ciertas localidades y no cubre a todo el país. Las ciudades están prácticamente abandonadas. En particular la Ciudad de México está... Entonces, la cantidad, si el programa de becas fuera para todos los niños del país que van, póngale no a la escuela, sino a la escuela pública. Que esa es una distinción que se vale hacer, en mi opinión. O sea, el que va a escuela particular es obvio que no necesita una beca, a menos que viva en un lugar donde no haya escuela pública. Con esas excepciones, la escuela pública es un buen criterio para decir, este va a escuela pública porque no tiene para pagar privada y por tanto a ellos les voy a dar el apoyo. ¿Niños ahí? Sí, exacto. ¿Cuántos hogares de este país que están recibiendo poco con el Prospera, pero que es una ayuda fundamental? Porque están en la línea del hambre. Ahí le mueves tantito la balanza y se van a quedar desprotegidos con estas decisiones sin fundamento, arbitrarias, para hacer un cambio de esa magnitud que afecta a seis y medio millones de hogares del país. Hay que ser muy serio, muy cuidadoso, pensar diez veces las cosas, porque si no, el problema no va a ser solo del daño que le haga la gente, va a ser un problema político. ¿A qué considera para muchos es un problema, pareciera que es improvisado, pareciera que se avientan los problemas a resolver de manera inmediata, una inmediatez, y que al mediano plazo las consecuencias todavía sean peores con este tipo de acciones? Pues sí, porque están desmantelando algo que existía. Ahora dicen que la declaración de la secretaria, la señora Alvores, es muy responsable. Decir que era una farsa todo el componente de salud de las oportunidades. Hay centenares de miles de testimonios de gente que hizo trabajo de campo durante esos 20 años testimoniando que sí, que los médicos están ahí, que pesan a los niños, que les dan las papillas. No puede decir que era una farsa. Pareciera más, como está operando en este caso en específico, más de un revanchismo político de que llegamos y todo lo anterior está mal hecho. Así actuaban los gobiernos, que es paradójico. Tú eres mucho más joven que yo, pero los gobiernos peristas nuevos, todo lo que habían hecho el anterior lo borraban, lo tiraban a la basura y empezaban todo de nuevo. Eso cambió con Fox. Fox no tiró a la basura algunas de las cosas de Cedillo. A lo mejor se quedó con demasiadas, pero ya había desaparecido esa costumbre de borrón y cuenta nueva y parece, parece borrón y cuenta nueva sin hacer una evaluación seria del asunto. La señora dice que fue a platicar. Dice, cuando nos acercamos a la gente, ¿a cuántos? Estamos hablando de muchos millones para tener una muestra representativa que lo que está uno captando pueda ser estadísticamente significativa. Son miles de personas las que tendrían que... Parecieran esas muestras electorales de las encuestas cuando yo partido político contrato a una encuestadora y me la hace a mi gusto y el resultado lo voy a tener. O sea, no se puede tomar decisiones sin fundamento serio. Y la gente, mucha gente va a padecer hambre. Te va el acto. De las pocas cosas que pude hacer, porque no tengo información de lo nuevo, pero de lo viejo sí sé que tomando todos los hogares que son beneficiarios del Progresa, del Prospera y viendo la composición de edades y sexos de esos hogares, uno de cada seis de esos hogares no tiene niños en edad escolar. ¿Esos cuántos recibirían en el programa de becas? Cero pesos con cero centavos. Estamos hablando de un millón de hogares que dejarían de recibir el apoyo alimentario y no tienen ningún otro apoyo. En cambio, algunos otros que tienen tres niños en la escuela y que reciben mucho menos de los 800 y que ahora pasan 800, esos van a recibir muchísimo más. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la desigualdad dentro de la pobreza. Los hogares recién formados que tienen niños de uno y dos años de edad no recibirían nada tampoco. No son hogares, son hogares viejos. De acuerdo con la nueva política. Exacto, con la nueva política, porque no se da nada a la niñez. No hay apoyo para la alimentación. Los preescolares no reciben nada. Ni siquiera los que están en educación preescolar reciben, en el mejor de los casos. Y ahora, si no les alcanza el dinero y va a resultar, a la hora de la verdad, que van a empezar a seleccionar a unos y a otros no, van a hacer los mismos errores de focalización. Y el estilo es no gastar dinero en contratar estudios estadísticos serios, porque son fifís. Porque, precisamente, en... Y entonces, ¿qué está haciendo el... Morena está yendo a censar a los hogares Morena? O sea, la gente que... El clientelismo electoral. No, y que muchos no saben ni siquiera escribir bien. Esa es la base de Morena. Esta pregunta es si se la tengo que hacer, porque, precisamente, la semana pasada, aparte de que centraliza lo que comenta el señor presidente, no opina nadie más. Que él lo dijo directamente. Especialistas, analistas, critican mucho, pero no aportan nada. Así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo. Bueno, la respuesta es... Señor Andrés Manuel López Obrador, usted rechazó la propuesta que le hicieron Araceli, Damián González, que todavía era diputada, sí, todavía era diputada federal, y Julio Volvinic, le hicieron por escrito, a través de los conductos que usted designó, que era el ingeniero Romo, Alfonso Romo, le hicieron llegar la propuesta que a ese equipo de Romo y los que trabajan con él, incluyendo al actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, les gustó mucho la propuesta de sustituir el Prospera por el ingreso ciudadano universal con esa lógica de 40 años. Y en los primeros 20 años se elimina el grueso de la pobreza y totalmente la pobreza extrema. Él lo rechazó. Entonces, no es que no tengamos ideas. Sí tenemos ideas, lo que pasa es que no nos escuchan. Y una de las razones por que la rechazó es porque el único partido político que tenía esa propuesta en su... ¿El PAN? No era el PAN. El PAN es su plataforma electoral registrada ante el INE. Es el único partido que ofreció implantar en el país el ingreso ciudadano universal. Y el canalla de Anaya se fusiló párrafos enteros de la iniciativa, porque son públicas las iniciativas de ley, obviamente, están publicadas en la Gaceta Parlamentaria. como debe ser todo, todo debe ser público y transparente, no solo en el legislativo, debería ser en el ejecutivo y en el judicial. Entonces, se fusiló. Y entonces, aparentemente, Andrés Manuel López Obrador asoció esa idea a una idea panista. Y entonces, la rechazó. Y en lugar de eso, las becas son para los que están estudiando y los que están antes de entrar a la escuela. Y los que no están en la escuela se quedan en el aire. El ingreso ciudadano universal es para todos. En las personas encargadas de tomar esas decisiones tan importantes como el combate a la pobreza y las medidas que ya vimos se han tomado, nos llevaría, en el mediano plazo, a un retroceso por estas acciones erradas. La derrota electoral en el 2021 en las elecciones legislativas son 6 millones de hogares. Estamos hablando de 14, 15 millones de votantes directos más los afectados que son sus vecinos, sus parientes lejanos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchos millones de votos que se van a perder si se abandona esos hogares. Y el segundo problema es que las becas no resuelven el problema ni del aprendizaje ni después de la inserción en un puesto de trabajo bien remunerado. Le están dando la beca y va a ir a la misma escuela que iba antes. No va a aprender nada. Entonces, yo entiendo que por otro lado está la Secretaría de Educación, pero no se ve que haya un esfuerzo integrado. Están desmantelando la descentralización, están recentralizando muchos temas. y yo he llegado a pensar que el lema es si algo tiene problema, sobre todo si el problema es de corrupción, la solución es cerrarlo. ¿Así? Así. Los oleoductos, los... Sí, para combatir el robo de combustible, cerrar el... Sí, los ductos de gasolina tenían problema de huachicolau y entonces, ¿qué hacen? Los cierras. El Prospera tiene el problema de que hay corrupción y manipulación. Que sí hay, obviamente, en este país hay corrupción en todo. Es parte de nuestra cultura nacional, pero no, no es algo que se elimina. Entonces, ¿qué hacen? Cierran el programa. Igual que si fuera un ducto. Se cierran, se cierran y las soluciones son, en un caso, pipas y en otro caso, becas solitas, sin apoyos de otro tipo que son complementarios y fundamentales y sin reformar a fondo y mejorar la calidad educativa. Esa es una... De reforma educativa, cerraron la reforma educativa anterior. Tienen razón, era una falsa reforma educativa, era una reforma laboral. Pero, ¿cuál es la nueva? ¿Cuál es la nueva visión? No hay propuestas para reemplazar lo que está... No se ve. Salvo las becas, no se ve que estén pensando en nada. El problema de la educación no es las becas. Te doy un ejemplo. ¿Ya? Sí, terminamos. Cuando se echó a andar la campaña de promoción de la lectura en el país, Paco Ignacio Taibo dijo, no, es que son muy caros los libros en México y por eso la gente no lee. Y se manejó un dato de que México es el... De 107 países están el 106 de los que menos leen. Solo está peor uno. Cuando dices más de 20 o 30 países ya estás hablando de los países pobres del mundo. Porque los países ricos son 30, 40 y no más cuando mucho. Entonces, ¿por qué esos países que están arriba de nosotros con ingresos per cápita menores y precios de los libros que tienen por qué ser más bajos leen más que México? Es un problema del sistema educativo nacional muy serio y muy grave. Escuelas sin bibliotecas, niños sin libros excepto los de texto. O sea, una vez que se estableció el libro de texto gratuito desaparecieron los demás libros. y ni el profesor ni los niños le dieron nada más. ¿Dónde están las bibliotecas públicas? Tú vives en un pueblito en cualquier estado de Estados Unidos y hay una biblioteca pública en la que vas y te prestan el libro para llevártelo a tu casa. Nada más te identificas, firmas ahí. Entonces, leer no significa comprar libros porque para leer no hay que comprar libros y ahora con internet puedes leer libros en pantalla cantidades gigantescas. Entonces, no es cierto que sea un problema económico. Es un problema de una profundidad. Aunque Taibo va a bajar desde el fondo de cultura el costo. Está bien, si le bajas algunos comprarán más libros pero no vas a resolver el problema porque no estás fomentando la cultura. No es responsabilidad del fondo de cultura. Es responsabilidad de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Cultura. Por cierto, la subsecretaria de diversidad cultural la hija de Toledo tiene unas ideas buenísimas para hacer que los niños no solo lean sino escriban y no solo lean cuentos poesía. Esa es la verdadera revolución cultural que habría que hacer en este país. Y, bueno, ella sin duda que está es la mejor. Esa sí es una gran un gran nombramiento un acierto pero ella nada más va a trabajar con pueblos indígenas no va a trabajar con los que hablamos español. Ahí está. Entonces no no va a poder cambiar todo el país nada más un pedacito. Así las cosas. Ok. Pues esperamos el libro que ya se publique. Ay, sí, el de muy poca gente lo va a leer pero es un libro muy importante porque documenta. Sí, 20 años los décadas. No, y a todos los que participamos en el libro nos dieron acceso a una base de datos gigantesca sobre el programa y entonces cualquier cosa que no estuviera en la base de datos la podíamos pedir. Entonces son 22 trabajos todos con muy buen acceso a información y todos con visiones distintas. Entonces obviamente no hay una conclusión única del libro. nos despedimos agradecerle doctor el recibirnos en su hogar es una charla con una de las voces más especializadas en el tema de la política social en nuestro país. El doctor Julio Botpinning del Colegio de México y bueno también del Consejo Universitario es soy miembro del Consejo Nacional Universitario escribo en la jornada los viernes para que lo sigan a la zona sí tienen miles miles de seguidores y bueno es una con las personalidades que hemos charlado en esta semana muchísimas gracias y continuamos en otro especial de Canal 6 de Canal 6 Gracias.